Continuamos con la información. El tenista Álvaro Guillén culmina con éxito la gira europea. Tuvo una excelente participación en cinco torneos diferentes. Veamos más en la siguiente nota. El tenista Álvaro Guillén compartió su experiencia durante la gira europea como parte del equipo COSAT, que se cumplió del 7 de julio al 12 de agosto y en la que se adjudicó cuatro títulos y dos subcampeonatos. El tricolor de 14 años señaló que el nivel fue muy duro. Allá unas primeras rondas son muy duras, segunda, tercera, todo es bastante duro y tienes que ir con todos desde primero. Durante las cinco semanas que estuvo en territorio europeo, Guillén se alzó con los títulos singles y dobles del torneo internacional alemán Duren 2017 y se proclamó campeón en parejas del Open en París, Francia y en la Copa de Campeones Juveniles Hacel 2017 en Bélgica. Además logró dos subcampeonatos, en Holanda en individuales y en Francia en dobles. Todos los torneos fueron en superficie de arcilla. Sí, yo creo que donde mejor juega es arcilla, cemento más o menos. Sus entrenadores, el capitán del equipo Copa Davis Ecuador, Raúl Viver, y el campeón de Roland Garros 1990, Andrés Gómez, se mostraron muy contentos por sus logros a nivel internacional. Su forma de pensar y de ver el tenis y darse cuenta de haber estado con los mejores jugadores del mundo de juveniles entre ellos y ver que tenía sus oportunidades y trabajar, competir y ahora un poco refrendar ese trabajo con resultados en una gira que es dura, que juega muchos de los mejores jugadores del mundo de su categoría y que le da oportunidad de tener otras experiencias y de crecer. Ahora Álvaro se prepara para asistir en Mallorca a la academia de su tenista favorito, el español Rafael Nadal. Sí, mejor favorito desde siempre desde que era pequeñito. Y bueno, ojalá lo va a ver. La Federación Ecuatoriana de Softball realizará clínicas de este deporte con el fin de mejorar el rendimiento de los atletas de la selección sub-15. Veamos más en la siguiente nota. Iniciaron las clínicas del instructor de softball Trevor Freeman, quien visita Ecuador con el objetivo de capacitar y actualizar conocimientos de entrenadores, dirigentes y deportistas. Freeman es un destacado coach canadiense y su presencia en el país se da gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano y la gestión de la Federación Ecuatoriana de Softball. Quiero agradecer al Comité Olímpico por dar la oportunidad y por poder enseñar todos estos fundamentos y todas las técnicas y quiere asegurarse que llegue a todas las provincias para asegurar que se trabaje al mismo nivel realmente como alrededor del país para generar como un programa bien hecho del país completo. En las clínicas Freeman imparte enseñanzas sobre picheo, bateo y fildeo para todos los atletas y de picheo para deportistas, dirigentes y entrenadores. El objetivo de esto es masificar, enseñar bien lo que es el softball, las bases, los fundamentos, el picheo que es un área importante, de la cual nosotros tenemos un poquito de falencias, ya que es un área especial en donde se necesita entrenar específicamente. Es por esa la iniciativa. Asimismo, el canadiense trabajará con las softballistas de la Selección Sub-15, que participará en el tercer campeonato sudamericano en Trujillo, Perú. Bueno, me parece algo que nos va a ayudar a todas las softballistas aquí en Ecuador y nos va a ayudar mucho para la técnica y para seguir avanzando con este deporte. Las clínicas se iniciaron en Guayaquil, pero recorrerán algunos rincones del país hasta el 28 de agosto. Del 19 al 20 estarán en Porto Viejo. Esto no va a ser una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico en nuestro último bloque. Ya volvemos. Gracias.